Gracias, Presidenta. Sí, yo también, recién acabo de, después de conectarme, alcancé a analizar la nueva versión del proyecto de dictamen. Yo quiero aclarar que entiendo que debemos darnos una semana de tiempo. Trabajamos con teletrabajo con nuestros asesores, así que ellos tal vez puedan también hacer algún tipo de reunión donde se intercambien opiniones con teletrabajo y permitan hacer aportes concretos. Y dos cosas quiero decir de la lectura rápida y científica que he hecho. Primero, la supresión por 180 días en función de aquellos que requieran inscripción conforme al decreto del Poder Ejecutivo 561 es exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la IGJ Nacional. Porque ninguna provincia elige el decreto 561 porque es justamente un decreto del sector público nacional. En las provincias, la inspección de personas jurídicas ha reglamentado la norma de fondo como es su competencia. No necesitan la adhesión. Está bien el proyecto que no prevé la adhesión porque no necesitan la adhesión. Esto ocurre con las sociedades en general, cualquier tipo de sociedad, las sociedades comerciales. Una cosa es la jurisdicción que tiene el Congreso de la Nación para el Derecho de Fondo y otra cosa es la aplicación, así como la justicia ordinaria, todo el sistema registral de sociedades es competencia de la provincia y no necesitan la adhesión. Y además las provincias las han reglamentado. Yo, por el caso, al igual que lo que decía otro senador, miré el caso de la provincia de Chubut. Por supuesto que no aplica el sistema de gestión documental porque ese es del sector público nacional, es justamente el nacional y que tiene sus defectos. Y nosotros podemos legislar en materia de fondo. Otro tema que sí quiero aclararlo. Yo no estoy de acuerdo, estimado senador Parrilli, con que una ley le encomiende algo al Senado de la Nación o a una comisión. Mire, al Senado de la Nación lo que le corresponde está encomendado exclusivamente por la Constitución Nacional, no por otra. Una ley es como si otro órgano del Estado también, otro poder, es decir, a otra parte el Congreso le encomendara algo a una comisión y a su vez incluso con el sistema de colegislador del Poder Ejecutivo que podría encomendar algo a hacer a nosotros. Si tenemos que hacer un proyecto y nos fijamos nosotros, podemos hacer una resolución, nos fijamos un plazo y ponemos a trabajar a la Comisión de Legislación General, pero no colocarlo en una ley porque realmente no solo no hay técnica adecuada legislativa, sino que además es como permitir que otros desimpongan a una comisión cuyo mandato específico se rige ni siquiera por una ley, sino por una resolución que es muy importante del Senado que es el reglamento del Senado. Yo creo que tenemos que trabajar en el clavo con este tema porque la cuestión de la simplificación no puede avanzar sobre la inseguridad política, porque además no solo se puede permitir para ilícitos, y como bien dijo el senador Martínez, deben actuar la AFIP, la UIF y otros organismos en el control, pero tampoco nosotros desde el marco legislativo podemos facilitar la inseguridad jurídica con un sistema de creación de sociedades ultra rápido para ayudar a los emprendedores, pero que además a quienes contraten con ellos les cree la inseguridad de no tener un capital suficiente y no tener un marco jurídico de relevancia y de adecuado control del Estado. La mayoría de las instituciones de ley GJ provincial se han quejado en que ven limitada, y esto tiene razón el Senador Parril, fíjense, que ven limitada su potestad de contralor, que la tienen y en demasía en el resto de los tipos societarios. Entonces yo creo que el proyecto de ley es bueno en tanto y cuanto aumentemos los requisitos y aumentemos las potestades de los organismos técnicos que tienen formación como para poder verificar que esa sociedad tenga un objeto lícito, que tenga los medios y recursos en la Constitución para cumplir ese objeto lícito, y al menos también el capital en forma proporcionaria y razonable con ese objeto y con ese fin perseguido. Por eso yo pido que nos demos una semana, que pongamos a trabajar a los asesores desde la Secretaría de la Comisión que se coordine, y que realmente creo que podemos mejorar alguna cuestión, creo que el tema del decreto 561 es exclusivamente en la órbita nacional, que sí es donde se da el problema, porque si se aplica un sistema de gestión documental que es para el sector público, para el Estado, y se está aplicando en interacción con los particulares, que para mí no abona a la seguridad pública. Y, por supuesto, mi opinión respecto a eso es que no deberemos establecer en una ley una encomienda a nuestra comisión, sino que nosotros mismos debemos hacerla, si no dictemos una resolución, pongámonos un plazo, pero no en materia legislativa, porque nuestro marco está reglamentado en función de la Constitución y nuestro reglamento. Nada más. Gracias. 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 Gracias.